Marzo de 2020 Tanto en España como en el resto del mundo, la escena de la marihuana está a punto de llegar a su temperatura más elevada. Los cultivadores, los distribuidores, los clubes sociales de cannabis, los comunicadores, los usuarios medicinales y recreativos ya están sintiendo los síntomas de esta revolución verde. Estamos viviendo la fiebre del cannabis y hasta las farmacias se quieren apuntar y no precisamente para combatirla. Así lo demuestra la feria del cáñamo más grande de Europa, Spanabis, lista para recibir a más de 35.000 personas y unir a las marcas más importantes del sector. Este 2020, en los días 13, 14 y 15 de marzo, se celebraba su 17ª edición en la Fira de Cornella, en Barcelona. La feria está preparada, los empresarios tienen sus stands, los clubes tienen sus dispensarios llenos y no podemos esperar más para el evento canábico más importante del año. Pero el mundo entero se paraliza. COVID-19, el virus expansivo ha confinado la libertad de todo el planeta. España, hasta mediados de abril, lleva a 200.000 contagiados y 20.000 muertes. Sin duda es la crisis humanitaria más cruda de los últimos tiempos. El gobierno da la orden de cancelar todos los eventos masivos y pocos días después el confinamiento total de España. La Spanabis se tiene que cancelar, todo el mundo económico se detiene. El gobierno español decreta el estado de alerta y comunica que solo pueden abrir lugares esenciales. La realidad para el planeta es que nada volverá a ser como antes. Me siento como una persona a la que han vulnerado sus derechos, me siento desprotegido, me siento abandonado y muy preocupado por mis tratamientos. Tengo muchísima ansiedad, ¿vale? La ansiedad me dio muchísimo insomnio. Nos es muy complicado aliviar nuestros dolores. Yo me siento que nos han dejado a un lado, porque ¿quién piensa en nosotros? Mi problema es que necesito las gotitas para dormir, porque tengo insomnio y bueno, estas no son difíciles de conseguir, porque las cultivo yo y me hago extracción con aceite de oliva. Soy paciente y usuario de cannabis medicinal. Lo utilizo para paliar el dolor, la inflamación, la ansiedad, la depresión, la falta de apetito y la falta de sueño que me produce en la hemofilia tipo A grave que padezco. Yo lo utilizo para las inflamaciones, los dolores. Tengo fibromialgia, tengo tristendinitis en el hombro, tengo también artrosis en las rodillas. También tengo días malos porque tengo neuralgia de trigémino, pero si tengo crisis no me la calma nada. Sin embargo, me tomo tres gotitas de THC más puro, que me lo hacen en una asociación apuesta para mí, que es rosín mezclado con aceite de oliva. Este dolor no lo tengo muy a menudo, porque claro, si ahora lo tuviera muy a menudo, creo que sería un poquito más difícil de conseguir. Para mí es importante consumir cannabis para evitar tomar otros medicamentos que en el pasado me produjeron problemas graves como terribles hemorragias. En estos momentos es muy complicado, por no decir imposible, conseguir un cannabis de calidad y con seguridad. Entonces yo lo necesito para dormir. Si yo no fumo marihuana por la noche, no duermo. Y si consigo dormir es media hora cada tres o cuatro horas. Si no, no duermo. El cansancio físico, el cansancio mental es increíble, porque claro, no se duerme por los dolores, no se duerme porque no pega sojo en toda la noche. Mi consumo diario es alrededor de uno o dos gramos vaporizados de flor y unas 15 gotas, lo que viene a equivaler a un mililitro y medio al día, repartido en tres tomas en una concentración de 15% de THC y un 5% de CBD. Yo lo que consumo es aceite de cannabis, que más o menos uso, es que no sean gramos, pero sí que uso unas 21 a 25 gotas, dependiendo el día. Esto supone al mes un coste de alrededor de los 300 o 400 euros. Yo he bajado casi un 60% de medicación mía. Yo me he abastecido gracias a mis conocimientos en el autocultivo y a la asociación que hizo un gran trabajo de previsión y nos consiguió abastecer antes de cerrar por el estado de alarma. ¿Dónde buscamos? ¿Cómo hacemos? Yo estoy desesperada estos días. Si este fenómeno se está viendo acentuado ahora, en confinamiento, en plena crisis, ¿quiere eso decir que antes del virus este conflicto no existía? ¿Existían previamente vías lícitas para conseguir el cannabis? ¿Entonces el cannabis es lícito? Al principio no había ninguna restricción y se utilizaba como planta medicinal en la farmacopea. Se consumía en diferentes formatos, aunque mayormente se vendía a granel o ya en cigarrillos liados listos para su consumo. Los primeros importadores que se conocen de forma general en España son los legionarios. Normalmente se iniciaban en el consumo de kifi mientras realizaban el servicio militar en el norte de África. Fueron ellos quienes hicieron que el cannabis fuese bastante conocido entre las clases populares. Al consumidor habitual se le conocía coloquialmente como grifota, un derivado del término grifa, que a su vez era una palabra española para denominar al cannabis. En la Convención Única de Estupefacientes de 1961, la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, incluye al cannabis en la lista de drogas como si tuviese la misma peligrosidad que la heroína. En 1963 se permite el cultivo de cannabis, pero solo a la industria farmacéutica. En 1967 empiezan las primeras condenas contra cultivadores dedicados al autoconsumo. Con la Ley de Estupefacientes aún vigente, preconstitucional y, por lo tanto, anticonstitucional, se aferran al dictamen de 1961 y se fuerza a España a legislar en contra del cannabis y de los productos derivados del mismo. En los años 70, aunque los jóvenes empiezan a popularizar su uso, se generaliza y endurece la persecución, dando lugar a multitud de condenas. La Ley de Seguridad Ciudadana surge inicialmente para contrarrestar la epidemia de heroína que padecía el país en la época, enfocada, sobre todo, a su uso en zonas públicas. Sin embargo, esta ley se utiliza para perseguir el cannabis. Aunque ya desde los años 80 había cierta normalidad social con su uso, se endurece aún más la persecución. Aún así, desde la sociedad civil, la lucha por la legalización y la normalización del cannabis en España ha sido notoria incluso a nivel internacional, siendo de los países más punteros en el mercado de los bancos de semillas. También aparece en infinidad de growth shops y España es pionera en el modelo de clubes sociales que ahora otros países intentan emular. Pero, ¿qué fue primero? ¿La planta o la semilla? Pues en 1999 se me ocurre buscar un sitio bastante escondido, como podéis ver, porque esto es un pasaje que no circula demasiado tránsito. A mí lo que me interesaba, no es que viniera cualquiera a preguntar qué tipo de tienda yo había montado, sino que el que viniera y encontrara este lugar, pues fuera un lector de la revista Cáñamo y que había visto mi anuncio, del interior Barcelona Growth Shop, que es el Growth Shop pionero en España para la compra y venta de semillas. El cliente compraba su semilla, salía por la otra escalera y entraba el siguiente. Esto, claro, fuera de Holanda fue una de las primeras tiendas, creo que hubo algún intento también en Suiza, pero que no cuajó, no funcionó el tema del Growth Shop tan potentemente como fue aquí en Cataluña y en el resto de España. Porque con nuestro clima, el cultivo en exterior, cosa que no podían hacer de los pireneos hacia arriba, nosotros sí que tenemos sol. Entonces la venta de semillas de estas marcas holandesas se disparó. Las semillas hay que decir que están fuera del convenio claramente, es decir, no están fiscalizadas como droga, porque no son una droga, pero bueno, se podría plantear la duda si eran precursores de una droga o también se pueden plantear dudas sobre la legalidad administrativa, la certificación de esas semillas. Más que un negocio, lo que era, era un nuevo paso activista para poner en práctica toda la teoría del autocultivo para autoconsumo. A principios de los años 90, mucho antes de la fundación de Cáñamo, yo ya me movía por los cannabis caps. De hecho, de ahí viene un poco toda la comunicación con esa gente, con los holandeses. Cuando he ido de juez a probar distintas variedades, con distintos sabores, efectos, aromas y demás, al final comprendí que lo único que nos faltaba era la genética, la semilla, para poder cultivar una hierba igual que la que nosotros fumamos en Holanda. Yo me traigo un catálogo de SensiSid, donde, como en un pequeño te veo, pues cada variedad está ilustrada con un cogollo y con una explicación de lo que es esa genética y de dónde viene. Fuimos bien asesorados por gente muy potente en su momento, como José Luis Félix, el juez de primera instancia del tribunal de primera instancia de Barcelona, que era, aparte, presidente de Jueces por la Democracia en Cataluña. Él, al ver ese álbum, ese catálogo de semillas de SensiSid, lo vio como un álbum de cromos, como un coleccionable, y dijo, Carulo, la teoría es esta, estos son objetos de colección, como reserva genética. Y al principio pasó igual como ahora está pasando con la flor de cáñamo industrial, en donde había un marco de alegadidad. Hubieron intervenciones en un primer momento hasta que se tranquilizó el comercio de las semillas, sobre todo con la irrupción de un informe de un fiscal del Tribunal Supremo, o sea que no se hace atornir, extrae del ámbito penal la venta de las semillas y de los materiales para el cultivo de la planta de cannabis. La semilla es la madre de todo el movimiento. Me acuerdo siempre, la primera vez que lo vi en la Drag Peace House, como vendrón que se explicaba que son solo un puñado de semillas. Solo es una planta, un puñado de semillas. Y no podéis imaginar el lío que se forma con ella. Nosotros lo sabemos. Ponéis la semilla en la tierra y la hacéis crecer. La prohibición no atenta contra nosotros, sino contra la naturaleza. Y nadie puede pararlo. Es la cruda realidad. Son solo unas semillas y al plantarlas las leyes se echan sobre ti. Hay cárceles, hay multas, hay persecución, hay estigmatización, hay delincuencia, hay mafias, hay dinero negro, mercado negro. Solo son unas semillas, pero depende de ese uso que tú le des, puedes montar ese lío o puedes ahorrártelo. ¿Cómo? Pues autocultivando tu propia ganja. En cada portada se innovaba, se buscó una gran cantidad de ilustradores para que cada mes la revista tuviera realmente una potencia gráfica. Había ilustradores de todo el mundo prácticamente. Yo sumaría ese cuarto elemento muy importante, la aparición de las revistas canábicas junto con ello. Las revistas canábicas acumulan todo este tipo de actualidad canábica, es decir, los pacientes, individuos y colectivos. Realmente fue una época muy bonita, éramos más jóvenes y con mucha ilusión. Y todo se hacía sobre todo con esas ganas de cambiar las cosas. No tanto pensar en el dinero o el rédito que se podía obtener de eso, sino realmente de poder expandir una manera de ver la vida, de ver la sociedad y de realmente a través de la marihuana eso, exigir libertad y que la gente pudiera hacer realmente lo que quisiera con su cuerpo. Que nadie diga, tú no puedes tomar esto porque es pecado o está prohibido. Hacerme un par de chirlos, ponerme Dragon Ball, capítulo 1, dejar que fluya y dormirme mientras Goku va creciendo. Esos días igual vengo antes aquí a la asociación a retirar, a que me dispensen. Y a mí me suena en la cabeza como, pues mira tío, esta hierba se vende a un 75% de THC, se cultiva en los montes de Cuenca, te va a pegar un colo con que no te vas a enterar de nada, es un cuarto sativa, un cuarto índica, un cuarto gerania, un cuarto ciprés. Y esta tiene un porcentaje de CBD que es igual a la raíz cúbica de 727 partido por el sumatorio de pi. Y entonces yo como, para que no se den cuenta de que no me estoy enterando de nada, les pregunto, ¿y esa? Los clubes sociales de cannabis comenzaron a desarrollarse en España desde hace casi dos décadas. Son círculos cerrados donde las personas se asocian para consumir y conseguir cannabis. Cada asociación tiene su sede, sus controles y regulación especiales. Existen clubes que son solo dispensarios y hay otras organizaciones que ponen en marcha proyectos autosustentables y con un aporte cultural constante para sus miembros. Gracias a la evolución del modelo de clubes sociales de cannabis, se ha avanzado en el respeto a los derechos de los usuarios de cannabis. Pero esto es un movimiento que nace de parte de la sociedad y no del Estado. Permitió que pudieran tener, digamos, un cierto acceso controlado a una determinada sustancia bajo el asesoramiento médico. Aportó una cierta normalidad a proyectos cooperativos y, digamos, sociales. Pues el contexto internacional ha ido cambiando. Precisamente muchas veces influenciados por el movimiento social español que había creado los clubes sociales de cannabis, modelo que ha valido a otros países como referente para regular el cannabis. Yo recuerdo el verano del 93 que pasaron unos amigos catalanes por la costa y llegué yo a un barete del famoso barco a ver a una amigueta y me cuenta que acaban de pasar estos catalufos y que se habían puesto de acuerdo una vasca en Barcelona para hacer un cultivo compartido, bajo notario, levantando acta y cuando lo cosecharan donaban el 10% para ayuda de pacientes. Y yo dije, yo quiero, yo quiero, ¿dónde hay que apuntarse que yo quiero? A nosotros nunca se nos pasó por la cabeza transgredir la ley, sino todo lo contrario, ayudar al consumidor a que estuviera más protegido según las leyes que disponíamos en ese momento. Y cuando en el 95 me cortaron la cosecha que yo tenía entonces y tuve que ir a juicio, pues cuando hablé con Apalategui, que fue mi primer abogado, un maravilloso abogado que me enseñó muchísimo, pues me dijo, oye, tráeme un carnet de que tú eres socia de esa asociación para presentarlo como... Y sí, sí, me volví loca hasta que encontré el ARSEC y me hicieron un carnet de socia y me presenté al juicio y eso más tres testigos maravillosos que llevé, pues me hicieron la primera cultivadora legal de marihuana porque es la primera vez que un juzgado y que un juez acepta que una persona pueda cultivar marihuana para ella y para su consumo. Es decir, bueno, pues vamos a hacer un club por el cual podamos disfrutar de la hierba, conseguir disfrutar de todas las características organolépticas de esa planta y bajo eso, bajo la cobertura de un paraguas, digamos, legal, porque en Cataluña siempre ha habido una tradición asociativa desde muchos siglos atrás ya. Y a partir de ahí, pues los del ARSEC, cada vez que llamaba otro andaluz que era el que le habían cortado las cosechas, me llamaban, le pasaban mi teléfono y empecé a funcionar con los cultivadores de aquí abajo y entonces, pues me decidí a seguir la trayectoria del ARSEC y fundar el ARSEC Andalucía, por eso es el ARSEC. A través de la reunión de unas personas que tienen esos mismos intereses para poder conseguir, a través de un club, intentar que hayan pasos hacia la legalización de la hierba y que todo el mundo pueda disfrutar de esta planta sin estar pensando que me van a multar, voy a ir preso, sin tener miedo, vaya. Y eso era, digamos, el objetivo del club. Todo eso, ¿a qué nos ha llevado? Que después de casi 20 años tengamos hoy en día lugares donde se pueda ir a consumir hierba, asociarte y tener esa capacidad de poder disfrutar de la planta y relacionarte con gente como tú, que puede tener distintos intereses pero que hay una unión en común. Y a partir de ahí, pues se intentaría hacer de la mejor manera un modelo para que sirviera, igual que sirvió la ARSEC en su día, pues para dar un paso más dentro de la normalización del cannabis en nuestro país. Así nace la idea del Club de Catadores de Cannabis de Barcelona. Hacen los clubes totalmente legal basado en dos derechos constitucionales. Son el derecho de asociación, que está muy, muy, muy protegido, y el derecho a la intimidad, que es algo básico que todos tenemos en nuestras casas. Nadie nos puede decir lo que podemos hacer o no hacer. Entonces, partiendo de esos dos derechos, y siempre que no se cometa un delito, ya digo, es algo que les tiene que quedar claro a las autoridades, que esto se puede hacer y que es totalmente legal. La intervención tuvo lugar el 27 de julio del 2017. La policía entró, podríamos decir, de manera un poco... Entraron con un ariete, pusieron a un socio que era un artista bastante conocido, le pusieron contra el suelo, le esposaron... Éramos un grupo de personas adultas, amigas entre nosotros y todas consumidoras desde largo tiempo de cannabis, que perseguíamos, como cualquier consumidor, lo primero, la legalización del consumo. Lo fundamos en todo momento como un espacio multicultural, podríamos decir, en el que se desarrollaban todo tipo de actividades. Entonces, nuestro funcionamiento era real, que era una asociación y que no somos una asociación ilícita, que creo que ninguna asociación de consumidores lo es, que ninguna deberíamos dejar que se pacte por este delito, porque somos asociaciones legalmente inscritas en los registros. Si somos asociaciones ilícitas, que prohíban a los registros inscribir asociaciones canábicas, porque, de lo contrario, lo único que hacen es vulnerar el derecho de asociación de todas las personas. Nos llegó el precinto, como suele pasar en todas las intervenciones, y estuvimos esperando a juicio, para ir hasta el juicio, casi dos años o más. Es lo que llaman la pena de banquillo, que es lo que sufre el acusado, desde que le detienen hasta que te notifican la sentencia. No ha sido un camino de rosas, me voy a mentir. Pero, bueno, ha merecido la pena, nos han absuelto de todos los cargos y han considerado que el modelo que llevábamos a cabo en High Class es perfectamente acorde a lo que se llama la doctrina del consumo compartido. El crecimiento es interior, pero es también hacia afuera. La colectividad es importante para cambiar las cosas. El cambio personal es primordial, pero si solo cambia uno, está loco. ¿Me entiendes? Quiero decir, está solo. Tanto a nivel personal como a nivel de crecimiento. Allí confluían un montón de personas con diferentes miradas sobre la hierba, pero también sobre la vida. Abogados, artistas, activistas, gente con ganas de hacer las cosas de otra forma. Entonces, eso fue importante para mí y para todos, yo creo. Allí nacieron iniciativas que luego han marcado, yo creo, el futuro desde ahí. Y también la mirada y las han roto bastante los límites, en el sentido de que esto mismo que estamos viviendo ahora, en ese momento era... Bueno, para muchos era una utopia. No puc estar d'acord en que vostè digui que aquest Parlament i aquests grups parlamentaris venem una moto quan això és una iniciativa legislativa popular portada per la societat civil amb 65.000 signatures, diputada. I els parlaments estan per legislar i generar drets i això és precisament el que fem avui. Gràcies. 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 A nivel social sí que ha tenido una cierta normalización. En el sentido de material de construcción, en el sentido de arbusto que se pueda sembrar para frenar el lavado que ocasiona el agua en superficies de cierta pendiente. Por supuesto, nos estamos despreciando una planta que no solo es bendita porque la creó la naturaleza, es que nosotros la hemos vuelto a bendecir y la hemos convertido en un auténtico milagro. La diferencia entre las plantas que Jack Herrer y Rosenthal estaban trabajando a finales de los años 60 cuando concibieron su proyecto de, digamos, reivindicar la planta y estudiarla a lo que ahora estamos obteniendo. ¡Buah! O sea, es un salto como el que va de las pirámides a la conquista de la Luna. Las pirámides son una gran obra, pero la conquista de la Luna es... Señor Presidente, con respeto a cannabis, ha habido casi un siglo de fiscalización de uso sin basarse en estudios científicos específicos que respaldan su supuesta peligrosidad. En el reciente informe de la Organización Mundial de la Salud se recomienda la reclasificación del cannabis y se abre la posibilidad de los Estados miembros que lo desean de facilitar el acceso y la disponibilidad para fines medicinales y científicos. La OMS asegura que el cannabis es un medicamento legítimo y llama a formar a los profesionales en su manejo. La Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis es una asociación de personas que tenemos en común en necesitar el cannabis como medicamento. Empezamos al principio con un grupo de WhatsApp y luego este grupo de WhatsApp, por personas que nos conocíamos en diferentes asociaciones carnábicas donde íbamos a comprar la marihuana para usarla como medicamento, este grupo de personas, que éramos cuatro personas, nos enteramos que hay una ONG que se llama ICER, que se dedica al estudio de las plantas como medicamento y ellos hicieron un congreso que se llamó Cagnamed y fuimos a hacer el congreso y ahí nos dimos cuenta que éramos muchos. ICER tiene una base de datos de médicos que colaboran con esta ONG para el estudio de las plantas como medicamento, entre ellas el cannabis. Entonces lo que estamos haciendo ahora, estamos contactando con médicos y con productores de cannabis para poder seleccionar nuestro propio catálogo de productos. El requisito que les pedimos a los productores es que el producto que nos entregan, que generalmente son aceites, cremas o líquidos para cigarrillo electrónico en base a CBD, el CBD es una molécula que tiene la planta, que no es psicotrópica y que es totalmente legal. El CBD se encuentra en un limbo jurídico importante. Al contener menos del 0,2% del THC permitido por ley, las flores son aparentemente legales, así como su transformación. Los laboratorios de cosmética y aceites están trabajando con las mejores tecnologías para que se puedan vender productos de primera calidad. Pero las primeras regulaciones solo contemplan la producción para la venta internacional, ya que la Agencia Española del Medicamento no posee ninguna regulación para España sobre los productos que contengan CBD. Existen dispensarios legales, tiendas de CBD o carnaterapia, como le llaman algunos, y todos trabajan con productos que contienen menos del 0,2% del THC permitido por ley. Aún así, están expuestos a seguimientos, incautaciones y juicios por falta de información al respecto. Y aunque España es líder mundial en crianza de genéticas ricas en CBD, el cannabino y enosicoactivo no se libra de las injusticias. El CBD en 1980 fue la primera vez que se descubrió, fue Rafael Mechoulam en Israel, pero desde entonces pasaron unos 30 años aproximadamente sin que hubiese ningún producto con CBD en el mercado. Entonces, a partir de los artículos, de los análisis de variedades, de todo lo que se hizo sobre las variedades que había en el momento, a partir del 2008, Jimmy de Reggae Seeds, bueno, el equipo de Reggae Seeds entero, sacaron unas variedades que tenían CBD en altas cantidades. También por otro lado estaba Jaime con Resin Seeds y sacaron otra variedad, que era la Canatonic. Pero fue a partir del año siguiente cuando se analizó esa Canatonic y se vio los porcentajes altísimos que tenía de CBD. Entonces empezaron a salir noticias y se apropiaban de ello otros países científicos de Israel. Decían que habían hecho selecciones de variedades ellos cuando realmente habían llevado las variedades desde España. Teníamos pruebas de ello incluso. Entonces, en ese momento fue cuando Hugo hizo la denuncia, denuncia pública a través de un artículo en South Secrets, y eso valió para que ellos mismos reconociesen que todo su trabajo estaba basado en trabajos de aquí de España. Pero es que no se queda ahí. Hemos hablado de un par de países, pero es que seguimos con Uruguay. El primer país que regula el cultivo, que regula la producción del CBD, está utilizando semillas de bancos españoles también. Pero es que si nos vamos a Suiza, que es donde está pasando la revolución del CBD, vemos que las variedades que se están trabajando allí también son españolas. Pero es que en Italia, que es la revolución del cannabis light, las variedades que se trabajan allí también son españolas. Entonces, es un sistema por el que están perseguidos todos los criadores de CBD en España, y sin embargo, su trabajo es mega reconocido por los gobiernos incluso de países que se están volcando y centrando en la regulación integral del cannabis. Pues tenía una acusación por cultivo de marihuana en una finca que tenemos aquí, que era una asociación que quería dedicarse a ayudar a mujeres como yo, que tuvieran problemas de salud como yo y para las cuales fuera beneficioso el uso terapéutico de la marihuana. Entonces, aquel cultivo fue aprendido por la Guardia Civil. Parece ser que según ellos hay un exceso de cuantía. Y por otra parte, pues nos abrimos un local en donde realizar nuestras posibilidades asociativas, en Málaga, ya que el local fue intervenido por la policía local y entonces tenemos esas dos causas juntas y entonces tengo una petición por cultivo y otra por distribución. En España hay personas que tienen licencias para hacer cultivos con THC y que no reciben ni una multa. Al contrario, se les siguen concediendo licencias. Esa licencia que ha salido de los medios, que se había dado a los laboratorios del señor Abello, supuestamente ese cannabis se está cultivando aquí detrás, en las instalaciones de Monsanto Cartagena. La primera licencia es la dana Alcalibre, comprada por el grupo GHO, un grupo que está en las Islas Caimán. Pero antes de vender, sacan la licencia del cannabis a Lineo Health y el grupo Torreal se queda con el 40% de la licencia del cannabis y el nuevo fondo del 60% del grupo GHO. Después del proceso, se encuentran con el dilema de dónde cultivar. La solución, hacerlo en Monsanto, Cartagena. En el cual la Agencia Española del Medicamento está concediendo licencias a grandes fortunas del país y del extranjero, sin dar una explicación coherente ni que se sepan los criterios que se siguen para la concesión de estas licencias. Quedando fuera mucha gente, si el marco regulador del sector del cannabis va a tirar hacia este lado, intuimos que nos vamos a quedar fuera del sector. Para entender esto, hemos realizado una serie de preguntas a la Agencia Española del Medicamento y también al Gobierno. Toda la información que se conoce a día de hoy sobre las licencias viene del trabajo del Observatorio Europeo del Cannabis. Juanma es una persona que una vez se fue a zambullir en el agua y se dio contra un banco de arena o contra unas rocas y se quedó tetrapléjico. Y con dolor neuropático y un montón de problemas, lleva una silla de ruedas más de 20 años. Entonces, ¿qué le pasa a Juanma o qué problema tiene él? Es el acceso a un cannabis de calidad para paliar, porque esto no cura, solo palía los efectos negativos que tiene su enfermedad y que sea accesible para él. Porque él, aunque vaya a un club de esos que hay hoy en día donde puedes adquirir cannabis, la pensión que tiene no le llega para esto. Y ya has comentado las tres vías de acceso y sí que hay una de las que has comentado que le sería viable, que es el autocultivo. Y es justo una de las cosas que él está demandando. O que el Estado se haga cargo de suministrar a enfermos como él cannabis de calidad, pues gratis o a un precio muy reducido. Que esto no es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, que cuando los gobiernos se ponen a dispensar cannabis es mucho más caro. El usuario de cannabis de autocultivo puede permitirse consumir cannabis de una manera segura y accesible. Por lo que también es importante el autocultivo terapéutico. En el mundo entero hay movimientos que han logrado avances en el cannabis medicinal, como es el caso de la Fundación Daya y otras organizaciones, que han logrado que la sociedad se quite un poco el estigma del consumidor, gracias a los avances demostrados en el territorio medicinal. Que suene la fucking alarma con la mano arriba a todos mis gangias muhocas, coreando conmigo, sí, a victim de... ¿Cómo es? Entonces, ya sabiendo que hay más de 17 hectáreas de cultivo de marihuana legal en España, que existen asociaciones y clubes donde se puede adquirir cannabis de una manera segura y que también existe la posibilidad de tener tu propio cultivo, ¿qué opinan las personas que tienen el poder de cambiar esto? La sociedad española camina hacia una regulación del uso del cannabis que, insisto, solo va a traer beneficios sociales y beneficios sanitarios y va a acabar con muchísimos de los problemas que está causando precisamente la situación de ilegalidad o alegalidad en las que se mueve todo el ciclo del cannabis desde la producción hasta su distribución y consumo. Buenas, hermanos. Un minutito. Solo quiero deciros, ahora en 20 minutitos van a continuar los shows y a terminar de cantar los artistas que faltamos. Solo os quiero pedir 20 minutos de colaboración. Esto no se trata de posicionamiento político, social o religioso. Se trata de que por primera vez estamos en el centro de Madrid con el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos que están apoyando este cambio. Se merecen ser escuchados. Estéis de acuerdo o no con el resto de su ideología. Hoy estamos todos por un cambio. Os pido ese respeto de 20 minutos para que abren la gente que realmente tiene las llaves para poder hacer un cambio en los escalones de ahí arriba donde nosotros no llegamos. Hay muchos intereses en este país, muchos intereses, muchas familias ya viviendo de esto que necesitan salir a la luz. Tenemos el ejemplo de Colorado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde todos los meses se venden 60 millones, 60 millones de dólares en hierba recreativa y 40 millones en hierba medicinal. Solo al mes. Solo al mes, compañeros. Tenemos que solucionar este asunto de una vez por todas. No os acordaréis que en 1981, cuando se reguló el divorcio en España, cuando UCD aprobó el divorcio en España, la gente se echaba las manos a la cabeza. Se va a acabar el mundo, se va a acabar el país, esto se derrumba. Esta gente bien pensante luego acabó toda divorciada con una ley que se había peleado como estamos peleando ahora esta. Nosotros peleamos para que ellos fumen. En su casa están fumando todo el mundo. Y resulta que lo que estáis aquí sois vosotros y vosotras. Prejuicio, desconocimiento, hipocresía y un sistema prohibicionista nos han impedido avanzar. No puede haber nada equivocado cuando la mayoría de la ciudadanía reclama cambios. Cambios para mejorar la sociedad, hombres y mujeres libres que reclaman un consumo libre y responsable. Esto no es una cosa que afecte solo a quienes fuman. Afecta al conjunto de la población, porque es una medida económica de primer orden. Va a generar empleo, va a reducir las emisiones de CO2, va a garantizar una vida digna a los enfermos, va a revitalizar el mundo rural, va a generar empleo directo e indirecto. Desde Ciudadanos decir que desde el principio apoyamos la regulación integral. Como Partido Liberal Progresista defendemos las libertades individuales y creemos que el consumo del cannabis es una cuestión de libertades individuales. Y lo que queremos decirle al Gobierno y a los partidos es que avancen. Y que si no se ven en condiciones de avanzar, que den un paso al lado y que deleguen sus competencias y nos dejen avanzar a los ayuntamientos del cambio, que desde luego sí que estamos preparados para avanzar y para hacer cambios profundos. Es importante lo que estamos haciendo hoy aquí porque este es el primer paso para conseguir algo que durante siglos se ha tratado con normalidad. Antes de la prohibición no había problemas, antes de la prohibición no había crimen, antes de la prohibición no había delitos. Hoy en día, como han dicho los compañeros antes, varios estados están regulando el uso responsable del cannabis, tanto medicinal como con fines recreativos. Eso significa ingresos fiscales, impuestos para atender otras cosas. Y sobre todo, significa que se acaba con la represión para personas que lo único que hacen es consumir una sustancia que lleva siglos entre nosotros. ¡Basta de mentiras! Pero claro que daría empleo, empleo razonable. Claro que daría turistas. Claro que nos daría una autoestima. Y encima posiblemente el liderazgo en una zona de producción que evidentemente tiene un futuro, no futuro, súper halagüeño un futuro. Sin embargo, aunque haya movimiento social importante a favor de la regulación y normalización del cannabis, que haya servido como referente internacional, el contexto legal internacional nos ha sobrepasado con creces. En otros países alrededor del mundo ya se produjeron importantes movimientos políticos que han conseguido que incluso el uso recreativo del cannabis sea completamente legal y regulado. Pero España es vanguardista, iconoclasta y numerosas veces revolucionaria. Muchas de las ideas que germinaron en las personas se han convertido en referentes a nivel mundial. La expansión hacia Latinoamérica del fenómeno del autocultivo, grow shops y bancos de semillas, la colaboración de activistas en regulaciones como la de Canadá, California y Uruguay, la creación de genéticas medicinales autoflorecientes o rápidas, así como la exportación de un modelo de clubes de fumadores de cannabis. ¿Quién sabe qué más puede florecer en una escena del cannabis que está en pleno apogeo? Los avances medicinales relacionados con el cannabis son fructíferos y el aporte de las asociaciones a la sociedad es bien recibida. Las tiendas, las farmacéuticas, los cultivadores de cáñamo y, sobre todo, los autocultivadores son los que han dado vida a esta revolución. ¿Quién sabe qué más puede florecer en el mercado? También estaba ahí él, por ejemplo, y muchos otros. Pero también ese punto de acogida, por decirlo de alguna forma. A todos los que nos decían que íbamos, en cierta forma, a contracorriente, pues estamos ahí para crear una corriente, precisamente. El futuro es incierto y ya sabemos que hay un antes y un después del COVID-19. Sin duda, la crisis nos exige un cambio social. Así que, al salir del confinamiento, no tengamos miedo a despenalizar una planta que nos ha acompañado durante siglos. Ahora que tenemos la información y la normalización, es momento de respetar los derechos humanos, de seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y mirar al cannabis como un posible motor económico para España, por nuestra calidad de vida y por el crecimiento de la sociedad. Porque todo progreso es importante, pero siempre teniendo en cuenta que primero van las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!